Tu mirar, me he podido olvidar, cuando dijimos adiós, me venció, se quedó. Tu mirar, aquel capaz de cautivar, la noche que llegaste a mí, cuando hay luna, veo tu mirar. Como te dejé partir, si añoraba retenerte, algo menos falto decir. Un día más quisiera pedirte, hay algo más que decirte. No ves en mi mirar, porque el tiempo hace pensar, y hoy tú eres esa canción, que reclamo al final. Debería yo decirte, siempre te he amado, y lo ves en mi mirar. No ves en mi mirar. No ves en mi mirar. ¡Gracias!